Real hasta la muerte, ¿viste? Brrr Los intocables, los Illuminati Anuel Las cortas, los palos, Versace, Luis Butón Nena Nuevo, cabrón Brrr Nena Nuevo Empacamos todos los kilos y los movemos Nena Nuevo Te metemos con los tracos y te cosemos Nena Nuevo Mi yaulita en tu totito yo me encuevo Baby Nena Nuevo Mis pistolitos, mis rifles, todos son nuevos Nena Nuevo Tú me has matao, yo te mato primero No confío en puta, pero qué rico es el cuero Las tetas son de cien, yo te vacío el peine entero Y guerreamo con quien sea, como el chapo o como el güero Te mandamo con los palos y te estrellamo en el paseo Te miro a los ojos y la traición siempre la leo Cuando cierro mis ojos, to' mis muertos yo los veo Y mi cuarenta está bellaca porque siempre le doy dejo Las nueve, diecinueve, pintaba el discrema, despecha, le he dicho a un bebé Y le red de posiciones, dispara, fulete, disemí y de tres en tres Mis putas todas tienen dinero en el cuerpo, mi mamá en el bicho, en el jet Y me puso una perla en el bicho pa' guayar teclito y te lo guayé El Draco tiene los tambores y los peines de 30, taipado el revés Mi pistola y los peines enganchado en la gucha y la JLC, Chicago y las 10 Yo la han vestido de rojo con la 45 y con la 23 Y yo le hice el fake en la cara y los de 28 yo se los vacillé Los pillan una luz pero se me trencó el 47 cuando les mandé Me mandaron pa' atrás pero coja y el negro prendieron los R a la B Me bajé con la JLC y se las pegué en el cristal y se las apreté Y su jefe llamó preguntando por qué yo le dije por qué me vire Nena nuevo, empacamos todos los kilos y los movemos Uah, nena nuevo, te metemos con los Draco y te cosemos Uah, nena nuevo, mi diablita en tu totito yo me encuevo Baby, nena nuevo, mi pistolito, mi rifle, estos son nuevos Uah, tú me has matao, yo te mato primero No confío en puta pero qué rico es el cuero Las tetas son de 100, yo te vacío el peine entero Y guerreamo con quien sea, como el chapo, como el güero Te mandamos con los palos y te estrellamos en el paseo Te miro a los O y la traición siempre la leo Cuando cierro mis ojos, to' mis muertos yo los veo Y mi cuarenta está bellaca porque siempre le doy dejo Yo tengo tres rutas en Jeff Lee por correo y en las cajas por UPA Me enamoré de los R y los puse fullette y los 4-7 los soldé Le mandí los tropie y la cara se la dejé como un zombie walking day Dios mío, perdón, pero decía el puta choteo y yo lo crucifiqué Se lo llevó la calaca y el sistema del R está dentro del arca Los kioscos de lenta, los kioscos perica y los kioscos las tapan Magazine es de treinta y el palo en la mano, cabrón como el papa Te vamos a matar y después vamos a ver tu noticia en el pub y por vapa Los botones y las tietas de cien y cincuenta pa' las nueve y pa' las cuarenta Vendiendo los kilos perico a tres cinco como Pablo en los ochenta Yo en blanco en la veintitrés con la nueve y la cuatro cinco en los noventa Y en noventa vendemos los kilos de lenta pero los compramos en cincuenta Tres kilos te cata, tres kilos te cata, entregámelo en bandeja plata Y le meto este bicho a tu puti y la trompa del elefante a tu gata Coroné y rompimos un kilo y yo lo endequé Me pegué tan cabrón estando preso que parece que me entregué Nena nuevo, empacamos to' los kilos y los movemos Ua Nena nuevo, te metemo' con los tacos y te cosemo' Ua Nena nuevo, mi yaulita en tu totito yo me encuevo, baby Nena nuevo, mis pistolitos, mis rifles, to' son nuevos Ua 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 Desde torre hasta la calma, los diablos, oíte cabrón Chris Yevay Brrrr Ay me Chris Yevay Que en paz descanse Gaia Amén Real hasta la muerte, oíte cabrón Gabi Music Anuel Los Intocables, los Illuminati Nosotros siempre estamos con los cuatro siete, cabrón Ha 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 Gracias por ver el video.